Música 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 Vámonos al otro poquito Ven Vamos Tenés que su cuidado aquí Con prensa lo que se mande Música Venga Todos por iguales valientes Música Fallarse y escucharte Esta ¡Suscríbete! 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 Sigue, 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 Sigue Sigue, 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 Sigue. Sigue, 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 Sigue. Sigue, 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 Sigue. Sigue, 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 Sigue. ¡Lamándoselo! ¡Lamándanoselo! 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 ¡Gracias! 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 3 3 3 3 3 3 4 5 7 7 7 8 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 A la derecha adelante, a la derecha adelante, Alfonso, bueno. ¡Arcel!